¡Bellos niños y niñas! Hemos llegado al día viernes. Me siento feliz de haber compartido con ustedes toda esta semana. Vamos a hacer un repaso de todo lo que aprendimos estos días. ¿Se acuerdan? Hablamos de las nociones del tiempo. ¿Cuáles son? Ayer, hoy y mañana. Dijimos que el ayer es el día que ya pasó, es decir, el pasado. Le dijimos adiós al día de ayer. El día de hoy es el presente, el día que estamos viviendo. Y mañana es el día que está por venir, es decir, el futuro. Así es que no olviden estas nociones. Ayer el día que ya pasó. Hoy el día que estamos viviendo. Y mañana el día que va a venir. También hablamos de anoche. ¿Se acuerdan? Mire, aquí tenemos a un bello bebé durmiendo. Esta imagen representa a la noción del tiempo anoche. ¿Y ustedes qué hicieron anoche? Me imagino que dormir mucho y soñar como este bello bebé. ¡Qué bien! Cuando dormimos, soñamos tantas cosas bonitas. También tenemos esta imagen. ¡Qué bien! ¿Se acuerdan? Ante anoche. Ante anoche. ¿Qué noción es esta? Ante anoche. Representa la noche antes de anoche. ¿Y qué está haciendo esta madre? Leyendo un cuento a sus dos bellas hijas. ¡Qué bonita esta imagen de antes de anoche! Hablamos también del año pasado. ¡Qué bonito! El año pasado les dije, pudimos realizar un gran desfile. Multitudes de personas nos acompañaron. ¡Miren! ¡Qué bien! Aquí me encuentro en esta imagen. Iba con dos madrinas. ¡Qué bonitas estas madrinas! El año pasado pudimos festejar nuestras fiestas patrias con un gran desfile porque todavía no había llegado el virus del COVID-19. Pero este año no pudimos hacer desfile a causa de la pandemia que estamos atravesando. Pero confiando en nuestro Señor Jesucristo. ¡El próximo año! ¡Qué bonito! Estoy ansiosa por ir a la playa. Y yo sé que a ustedes les gusta mucho ir a divertirse. ¡Miren al mar! Aquí hay muchos niños y niñas también con sus padres que se fueron de paseos que se fueron de paseo a la playa confiando en Dios que el próximo año será muchísimo mejor y que vamos a poder ir de vacaciones. Así es que confiemos y pidamos a nuestro Señor Jesucristo que el próximo año sí saldremos de vacaciones. ¡Qué bonito! Ir de paseo. ¡Ir de paseo! También se acuerdan, estuvimos hablando de los medios de comunicación escrita. Son todos aquellos medios que nos proporcionan información, es decir, mensajes. Tenemos el libro más importante. ¿Quién de ustedes me dice cuál es ese libro más importante? Muy bien, por ahí escuché. ¡Es la Biblia! Aquí conocemos toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que es el libro más importante porque nos enseña sobre religión y sobre muchísimas más asignaturas que están incluidas en un solo libro. La Biblia, el libro más importante. También tenemos por acá los cuentos. Miren, ahorita que estamos compartiendo este tiempo en familia, su madre o su padre pueden leerles muchos cuentos. Tenemos los libros también normales con información. Miren, este es sobre un frijol. Este es de ciencias naturales. Hay de diferentes tipos de libros. También se acuerdan la carta que sus maestras y maestros les enviaron. Les había dicho que acá en nuestro municipio de Santa María del Real tenemos un docente que trabaja en el nivel de privacidad. Él es el profesor Kevin Alexander y también yo sé que conocen al profesor Edwin que él también ya impartió clases en este tiempo. Así es que bellos niños y niñas reciban esta carta con mucho amor. Saludos a mis alumnos del Jardín Carlos Francisco Alvarado y todos los niños del municipio de Santa María del Real. También saludos a todos los bellos niños y niñas de Honduras. Los queremos mucho, los extrañamos todo este tiempo. Los hemos estado extrañando mucho. Mi alumno, que es también mi hijo, me envió una carta. ¡Qué bonito! Que es Miguel José, mi alumno. Y también le dije, es mi hijo. Y por acá, ¿se acuerdan que hicimos de trabajo una tarjeta? ¡Qué bonita tarjeta! Nos quedó, miren, con unos globos. Tiene un pastel en el centro y dice feliz cumpleaños. Recordándoles también, niños y niñas, que existen diferentes tipos de tarjetas. Aquí tenemos una tarjeta del amor. Hay tarjetas del día de la madre, día del padre, cumpleaños y de diferentes fiestas. Le recuerdo también sobre el altar cívico y los murales en la pared. Son medios también de comunicación escrita. Y por acá tenemos los rótulos. Miren, unas fotografías del rótulo de la aldea de El Guayabito, que pertenece a nuestro municipio. Por acá también tenemos Santa María del Real, pulmón turístico del departamento de Olancho, nuestro municipio, en donde estamos realizando estas clases. Las señales nos proporcionan mucha información. Tenemos el semáforo que nos indica cuando avanzamos, nos detenemos o que tengamos precaución. También está por acá un cigarrillo. Al ver esta señal, ustedes y sus padres van a poder entender qué significa no fumar. Le van a poder decir a papá, mira papá, ahí dice no fumar. Eso significa, además, que fumar es dañino para la salud. Así es que, niños y niñas, ha sido de mucha alegría poder compartir toda esta semana con cada uno de ustedes. Les voy a extrañar. Les enviamos saludos de parte de todos los maestros y maestras de Honduras. ¡Bendiciones! Por mi tierra bendita que es Olancho, esta tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, y ahí va la vida mía. Viva mi corazón. Corazón que nació pa' ser alegre, y enfrentar el destino cara a cara, y adorar con canción todo mi Olancho, que es tierra de poetas, de gente sin igual. Viva Olancho. Viva Olancho. Viva. Viva Olancho. Viva. Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a collón. Viva Olancho. Viva Olancho. Viva Olancho. Viva. Tierra bendita bañada de luna y de sol. Nada importa si soy de Catacamas, nada importa si soy de San Francisco, quizá de Campamento, o bien de Salamanca. Lo importante es que todo, todo Lancho, con amor y fervor diga presente Y cantar al son de mil guitarras, canciones a mi Olancho, con todo el corazón Viva Olancho, viva Olancho, tierra que sabe a cariño Tierra que huele a collón Viva Olancho, viva Olancho, tierra bendita bañada de luna y de sol Santa María del Real es mi pueblo querido, donde todo se vive en amor En las penas y en las tristezas, la alegría en una canción Candelaria es la Virgen Patrona, de mi Santa María del Real Se celebra en el mes de febrero, la gran fiesta Feria Patronal Tiene un parque y un bello paisaje, donde propios y extraños se ven Las parejas de enamorados, lo convierten en jardín de leyes De sus mallas cerró las alforjas, de peligro hasta el bosque Allí van las líneas divisorias, tiempos de la colonización Tiene ríos y aguas cristalinas, pueblo viejo y río del Real Que dan vida a cuatro turbinas, que son fuente de electricidad El guardián tiene los tres volcanes, que vigilan con mucha atención Al vecino pueblo de Catacama, que no pase donde es la mansión Tiene un parque y un bello paisaje, donde propios y extraños se ven Las parejas de enamorados, lo convierten en jardín de leyes Tiene un parque y un bello paisaje, donde propios y extraños se ven Tiene un parque y un bello paisaje, donde propios y extraños se ven